¿Qué tal? Muy buenas. Hoy una nueva entrada a nuestro canal oficial de Provídeo Sevilla. Hoy vamos a hablar sobre transmisores de vídeo. Hoy aquí tengo en la mano un pequeño transmisor vídeo HDMI que para toda persona que venga del mundo del cine, del vídeo, pues es algo más relacionado y algo que sepa más. La verdad es que no va a tener ningún tipo de inconveniente saber qué es esto. Pero para un público de fotografía o bien un público general, pues voy a darle una pequeña descripción. Un transmisor de vídeo es un transmisor que manda la señal de una cámara hacia una pantalla externa. En este caso, normalmente hay muchos transmisores que vienen transmisor y emisor. ¿Qué pasa? Montamos el transmisor en cámara a través de HMI o SDI, cualquier conexión que tenga nuestra cámara y en el monitor, pues tenemos la señal que recibe de la cámara y podemos monitorizar externamente. Es decir, imaginad que se está grabando algún tipo de, como os digo yo, de cualquier documental, cualquier cosa, cualquier entrevista y resulta que el sitio es pequeño o simplemente estamos retirados y queremos monitorizar porque tenemos que hablar entre nosotros. Pues es una fórmula bastante sencilla de poder sacar esa señal a un sitio externo sin necesidad de tener cables. En este caso vamos a hablar de la marca Holyland. Holyland, somos distribuidor aquí en ProVideos, donde tenemos una gran cantidad de productos de la marca Holyland, no solamente de consumo, sino también de la línea Pro. En este caso vamos a hablar del Mars X, Holyland Mars X. Como os he comentado, un transmisor de vídeo, un transmisor que es capaz de sacar una señal de Full HD 1080, 1920 o 1080 realmente, a un dispositivo, es decir, a cualquier dispositivo móvil. En concreto no tienen ningún tipo de receptor. Esto realmente lo que hace es emitir y nuestro dispositivo móvil lo que hace es recupera esa señal y nos lo enseña a través de una aplicación, a través de una app, que ahora os lo enseñaré un poquito más adelante. Trae una batería incluida, una batería que dice que aproximadamente puede durar en torno a una hora funcionando, pero tenemos la suerte de que a través de un powerbank, que lo tenemos aquí, también lo tenemos disponible en ProVideos, pues podemos cargarlo a través del USB-C, cargar y tenerlo simplemente conectado a la red. Y están cargando sin ningún tipo de problema. Entonces, podemos estar trabajando a la vez que va cargando el Holyland Mars X. Entonces, resumiendo, como os he comentado antes, transmisor de vídeo, su conexión es bastante sencilla, como vamos ahora a instalar la app en un dispositivo móvil, lo vais a ver ahora, vais a ver cómo lo emparejamos al móvil y cómo funciona su aplicación. Simplemente tiene dos antenas, un pequeño botoncito de encendido, el USB-C para carga, un micro USB para actualizaciones y el HDMI, que es el que entra la señal, es decir, HDMI IN, una entrada de señal HMI. Y trae dos pequeños agujeritos de tornillo para poder conectarlo a la zapata o cualquier case o cualquier cosa. En la caja, que la tenemos aquí, viene el Mars X, como es lógico, nos viene también el adaptador para zapata para cámara con su rosca y viene también su bolsillo de transporte, que es como vendría el unboxing de este aparato. Así que ahora, si os parece, vamos a coger y vamos a transmitir una señal y vamos a enseñar un poquito cómo es el funcionamiento del Mars X y cómo funciona la app. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la app, ¿vale? Vamos a hablar sobre que es una app que va a través de un dispositivo móvil, a través de un iOS o Android, es decir, a través de Apple o cualquier dispositivo que vaya con la tecnología Android, una tablet, un móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? Y realmente la aplicación, que yo ya la tengo descargada previamente, pues hablamos de la aplicación HolyView, ¿vale? Una aplicación muy sencilla, muy rápida de instalar y yo ya, como la tengo instalado, pues vamos a hacer el siguiente paso de emparejamiento, ¿vale? Es decir, nosotros entramos en nuestra conexión Wi-Fi, buscamos Wi-Fi y buscamos pues HLD HolyLAM, ¿vale? Y te viene el código, ¿vale? Nosotros pinchamos, entramos dentro y una vez que estemos dentro, pues lo que hacemos es ya entrar dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, la aplicación ya me estoy visualizando, voy a poner el móvil horizontal, ¿vale? Donde me estoy viendo perfectamente, ¿vale? Me estoy transmitiendo a través de dispositivo móvil y aparte de todas estas cosas, pues también tiene un montón de funciones, ¿vale? Nosotros incluso podemos capturar el vídeo en nuestro dispositivo móvil, es decir, todo lo que están retransmitiendo con esta cámara, ¿vale? Pues resulta que esta señal podemos meterla a través de la inyectarla en nuestro dispositivo, es decir, nuestra tablet o lo que sea, ¿vale? También podemos hacer pequeñas capturas de pantalla y todo eso se nos va a almacenar dentro de dispositivo móvil. No os he dicho antes que para emparejar es un método muy sencillo, lo que va a hacer simplemente es coger, os va a pedir el número de serie del aparato, que son siete dígitos, lo va a introducir y automáticamente os va a pedir el código y el código es desde el 1 hasta el 8, así de sencillo y automáticamente se te empareja. Bueno, como he dicho, ya lo tengo emparejado, si le damos a este botón, pues empezamos a grabar, tenemos una grabación de vídeo, entonces esta grabación pequeña de vídeo es la que nosotros estamos monitorizando a través de dispositivos móviles, ¿vale? Usted la está viendo en este momento. Paramos, ¿vale? Se los guarda y ahora también tenemos lo que sería la captura de pantalla, ¿vale? Que también la tenemos ahí. Entonces vuelvo a hacer otra captura de pantalla, ¿vale? Mirando a cámara y se nos guarda la captura de pantalla, así de sencillo. Después tenemos también una serie de opciones, tenemos también el candado que lo que hace es bloquear para nosotros no tener que en ningún momento tener problemas de poder darle a cualquier botón, etcétera, etcétera, ¿vale? Si pinchamos una vez podemos desbloquear y ahora también tenemos pues también el focus picking, tenemos también la cebra, tenemos los loot que podemos también instalarle, etcétera, etcétera. Es decir que tiene un montón de opciones que nosotros podemos ir poco a poco incrementando y a la vez funcionar perfectamente con nuestro transmisor de vídeo Holyland, ¿vale? El transmisor de vídeo lo tenemos en stock en Provideos Sevilla, ¿vale? Y está en torno a los 170 euros nos llega, ¿vale? Es un transmisor bastante económico. ¿Utilidades que le puedo dar? Pues muy sencillo. Utilidades como, pues imaginaros que estamos haciendo por ejemplo fotografía de bebé, ¿vale? Si nos metemos en el mundo de la fotografía, estamos haciendo fotografía ahora de niños, esto está tan de moda que hay ahora, pues a los padres podemos darle una tablet donde están viendo en todo momento cómo le hacemos fotografía a nuestro bebé. Y no están incordiando quizá o viendo o con el móvil intentando hacer foto a la vez que está haciendo contigo. Entonces, es una forma también de hacerle ver al usuario final cómo está quedando sus archivos y a la vez, pues claro, están metiéndose dentro de ese reportaje, ¿vale? Imaginaros también que tenemos un running, ¿vale? Un running de tipo de J-I, que nosotros también somos distribuidores de la marca, un running cualquiera. Entonces, esa señal la estamos también retransmitiendo a través de nuestro dispositivo móvil. Y entonces está el director también marcándonos las pautas de cómo poder ir trabajando, por ejemplo, ¿no? Porque es bastante pequeño. Otra fórmula, por ejemplo, pues estamos también, lo dicho, ¿no? Estamos grabando cualquier cosa, un espacio pequeño donde no podemos entrar, donde estamos en un espacio reducido y no podemos ver más gente, pues automáticamente sacamos la señal fuera. Así de sencillo. Así que nada, os vuelvo a repetir. Holiday Mars X emisor inalámbrico por HDMI. Se me olvidó decir que, según instrucciones, dice que llega hasta 100 metros, ¿vale? Yo en las instalaciones de Providio Sevilla, yo he cogido, lo he puesto en la planta superior, en las ventanales que tengo aquí atrás, y me he bajado las escaleras y he estado en la planta de abajo, donde tenemos transposición, y me he metido dentro del almacén. Es decir, que sin ningún problema ha retransmitido, sin ningún tipo de corte. Dice la marca que tiene un pequeño delay de 0,07 segundos. Es decir, muy, muy, muy poco. La verdad es que está bastante bien para lo que es, ¿vale? Así que nada, un saludo. Espero que os haya gustado esta entrada del Holy Land, el Mars X. Y como os he comentado, toda la descripción la pondremos en la parte de descripción de aquí de nuestro canal, y los enlaces de compra. Así que nada, un saludo y espero que os haya gustado esta entrada. Gracias.